Buenas, a continuación les vamos a presentar el programa número 6 sobre facturación de clientes que tiene como objetivo principal crear un listado de clientes, dígase para una empresa, que permita tener cierta información de los clientes que acceden a ella como de las facturas de los productos que compran. Aquí en la pantalla principal tenemos varios botones como el botón clientes que me permite acceder a todos los clientes que yo tengo en mi base de datos. Tengo la posibilidad de agregar nuevos clientes. Vamos a agregar a Juan López. Y vamos a decir que no ha apagado la factura y vamos a guardar esto. Aquí como vemos se guarda Juan López. También tenemos la posibilidad de ver las facturas creadas. Cada factura tiene un ID propio, el monto total de la factura, el ID del cliente. El ID del cliente es lo que permite la relación entre el cliente, que es quien adquiere los productos, por lo que es quien genera la factura y la factura. También tenemos la opción de productos donde se presentan los diversos productos que tiene la compañía. Y como el objetivo principal del proyecto es el de generar un reporte que me permita decir de entre la totalidad de clientes que hay, cuáles han pagado su factura y cuáles no. Aquí podemos darle a generar reporte y vemos que nos sale un listado de los clientes y se nos indica cuáles clientes han pagado y cuáles no. Vemos que los clientes que tienen el cheque en factura pagada son aquellos clientes que han pagado su factura. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.